Pa' que me dices que me quieres Si no es verdad tu insinuación Pa' que tú formas todo eso Si ya no tienes corazón Mejor tú sigue tu camino Que yo me voy con mi razón Pa' que tú formas ese rollo Y déjame tranquilo a mí Pa' que tú formas eso Pa' que tú formas ese rollo Pregunto yo pa' qué Pa' que tú formas eso Que ya no quiero más intrigas Que no me den información Estás hablando por la esquina Desmayas ya esa situación Mejor tú sigue tu camino Que yo me voy con mi razón Pa' que tú formas ese rollo Yo te lo digo que pa' que tú formas eso Pa' que tú formas eso Ay déjame tranquilo a mí No te preocupes por eso Pa' que tú formas ese rollo Que si tomo beso y fumo Y pa' que te molesta Pa' que tú formas eso Si tú sabes que soy el mismo Que yo siempre la he hecho freca ¿Cómo no? Si yo soy a mi manera Oye tú verás que lo que traigo es Cadera Pa' que tú formas ese rollo Hay cierto comentario ¿Qué estás haciendo por ahí? Pa' que tú formas eso Oye Si así yo vivo feliz Pa' que tú formas ese rollo Rollo por aquí Rollo por allá ¿Estás bueno ya? Pa' que tú formas eso Mira Tú eres más rollo que feliz Pa' que tú formas ese rollo ¿Cómo? Pregúntale a la Habana entera Pa' que tú formas eso Dime pa' qué Pa' que tú formas ese rollo Vamos a ver Pa' que tú formas eso Hay un cierto comentario ¿Qué estás haciendo de mí? A mí no me preocupa lo que tú hablas Lo que tú digas por ahí Vive tu vida feliz Mira sin preocupaciones Que a mí me sobran razones Pa' seguir cantando aquí Y por eso Déjame tranquilo No te busques lío Tú con lo tuyo Y yo con lo mío Déjame tranquilo No te busques lío Pero ¿qué lío de qué? Si yo sigo gozando Déjame tranquilo No te busques lío Tú con lo tuyo Y yo con lo mío Déjame tranquilo No te busques lío Si yo la pongo buena Tú no puedes conmigo Déjame tranquilo No te busques lío Que no, 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 no Tú con lo tuyo Y yo con lo mío Déjame tranquilo No te busques lío Que yo no sé Qué pasa contigo Y por eso No te busques lío Déjame tranquilo No te busques líos ¿Cómo? Y dale mambo para que lo sepas Déjame tranquilo, no te busques líos Que tú no puedes con esto Déjame tranquilo, no te busques líos Vaya Déjame tranquilo, no te busques líos Vamos para arriba la gana Déjame tranquilo, no te busques líos Si luego como lo hacen es tu Déjame tranquilo, no te busques líos Que esto es mucho pa' ti Déjame tranquilo, no te busques líos Tienes mucho pa' ti Déjame tranquilo, no te busques lío Eso lo dicen por ahí Déjame tranquilo, no te busques lío ¡Vaya la amiga! Déjame tranquilo, no te busques lío Déjame tranquilo, no te busques lío Pero querido, ¿de qué decir lo que estoy gozando? Déjame tranquilo, no te busques lío Y yo te dejo que tú sigas hablando y criticando Déjame tranquilo, no te busques lío Y yo pa'lante, paso lento como el elefante Déjame tranquilo, no te busques lío Y tú lo sabes que este año no hay que me aguante